¿Qué es el mercado de San Andrés? Y a raíz de la reubicación, pues, unos cuantos metros hacia el norte, en esta esquina de este mercado de Antónicos. Y comentábamos con ella que tiene muchísimas cosas, conocimientos de este barrio, muchas cosas que platicar. De aquello que nos contaba Don Ángel, que los precios de México, siendo esta tienda con las famosas trastiendas o pantinitas, se ponía algunos días a la semana el anuncio famoso de que el viernes había botanas de viento de pejado. Y alguien nos decía que era, ni más ni menos, el gato preparado en cierta forma. Lo corroboramos aquí con Doña Meche, que era concesina de estas personas. ¿Quiénes eran y cómo lo hacían, Doña Meche? El señor era cantinero de la tienda, donde los servían. Y él preparaba el gato, porque su esposa los criaba en paula. Pero el modo de prepararlo, pues, no era un secreto de ellos. Estaría tan rico que la gente venía especialmente a saborear, saborear. ¿Ella sabía que era de gato? ¿Sí? ¿Se llaman? ¿Se llaman? ¿Era de gato? Era de gato. ¿Eran decimos ellos? Sí. ¿Cuál era su nombre? Ella, los apellidos no se enteró. Ella era Amalia, la suegra de ella, se llamaba Rosita, que fue la primera que empezó a dar el chido, yo no me di cuenta, pero me iba a preparar. Y él se llamaba Mario, y por lo mejor me le decían el ron. ¿Es el que llegó a ver cómo los criaron? Sí, aulas, aulas nos criaban, no había mal, y ya de ahí se lo asocian, pero eran, no nos pasaban de gato. ¿Y así lo anunciaban bien de pecado? Sí. Doctor, no nada más tiene ella sus 50 años aquí, más o menos, vendiendo. Ella es una personalidad que desde muy joven trabajó en todos estos, aquí en todo el mercado. Ella tuvo muchas amistades porque conoció a gente muy antigua del mercado. Ella estuvo trabajando en diferentes puestos, con diferentes gentes, y por eso es que ella, es una personalidad que tiene muchos conocimientos acerca de este barrio, de este famoso y bonito barrio de San Francisco. Así es, lo comentaba ya, que se acuerdan de los refrescos, ¿no? Diego. Señora, tenía un restaurante ahí, yo trabajaba con ella, se llamaba Soledad Méndez, y tenía la fábrica de refrescos, y el restaurante se llamaba el restaurante Comunfo. ¿Y al otro lado, y al otro lado de la fábrica de refrescos, estaba en plena? Sí, en Hidalgo. ¿En Hidalgo? Ahí pasaban muchas refrescos y presentaban obras de fía. Y además, tenía box y mucha libre. Box y mucha libre. ¿Estamos hablando de los años 30's? Sí, sí, porque estaba chiquilla cuando trabajaba con ella. Estaba cuarto, segundo, no me acuerdo, que después, ella me dejaba en ir a la escuela y trabajaba. ¿Cuál era la escuela? La moderna, ¿dónde sí? La semana pasada. Bien, pues estas son algunas de las muchas anécdotas colombianas. Muchas gracias, muy bien. Ándenle, sí, para que veas que su novia es famosa. Viernes a las 10 de la noche.